1, 2, 1, 2 A la luz de la higuera sueña un suspiro Donde siempre se juntan nuestros caminos La noche que te perdí, el fruto dejó caer A la mañana se fue aquello que tanto amé Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tus recuerdos Me quedo ahora, me quedo ahora con tus tormentos Y si algún día, y si algún día, y si algún día Me quedo solo, me moriría Yo no pierdo la esperanza de que tú me quieras Vivo esperándote por tu supiro Yo no pierdo la esperanza de que tú me quieras Vivo esperándote por tu supiro La noche que me perdí, el fruto dejó caer A la mañana se fue aquello que tanto amé Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tus recuerdos Me quedo ahora, me quedo ahora con tus tormentos Y si algún día, y si algún día, y si algún día Y si algún día, y si algún día Me quedo solo, me moriría Estoy sufriendo, estoy sufriendo por tus recuerdos Me quedo a sola, me quedo a sola con tu tormento Y si algún día, y si algún día, y si algún día Me quedo solo, me moriría Y si algún día, y si algún día, y si algún día, y si algún día Me quedo solo, me quedo solo Vamos allá ¿Cuánto más? ¿Suscríbete al canal? Gracias.